Todos sabemos que el Instituto Nacional de Carnes tiene potestades de inspección en los comercios habilitados a tal fin, pero no tenemos aún potestades definidas de comercialización en establecimientos no habilitados. Y por lo tanto hay nuevas disposiciones que emanan de la ley de inocuidad aprobada en la legislatura pasada, que está en fase de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que sí le confieran en el INAC potestades para inspeccionar en establecimientos no habilitados para la venta de carnes, con lo cual nos da un radio de acción superior, así como las disposiciones que hay gran probabilidad de que surjan de la aprobación de la ley de urgente consideración, que ya tiene media sanción en el Senado y que deberá ser considerada en plenario de diputados en los próximos días. La próxima semana ya va a votación y de haber alguna modificación del texto aprobado en el Senado, deberá retornar para el Senado, pero seguramente todo indica que en el mes de julio tendremos la vigencia de la ley de urgente consideración que tiene un capítulo importante respecto del fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes y que, para no entrar en el detalle en esta entrevista, diría que uno de los aspectos que se resaltan son la potestad que tiene el Instituto de la Habilitación y el control de las carnicerías en el interior. Recordemos que el INAC tenía potestades de habilitación solamente para el Departamento de Montevideo y las habilitaciones de las carnicerías eran de responsabilidad o son todavía de responsabilidad las intendencias departamentales. Por lo tanto, los departamentos de higiene o departamentos de bromatología son los responsables.